Bueno, amigos de Lima de Negro, amigos de Radio Miraflores, ya estamos con nuestro siguiente invitado. Él es también un antiguo invitado, antiguo miembro de esta casa de Radio Miraflores, nuestro amigo Gonzalo Terri. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? La verdad un gusto poder estar con ustedes, Douglas, Alaska, una amiga de muchos años, ¿no? De la movida del New Wave, de los años ochentas y todo eso, ¿no? ¿Admirador de quién? ¿Admirador de quién? De Grupo Virus, ¿no? De Argentina, ¿de acuerdo? Claro, Gonzalo Terri. No, pero ¿cómo me captaste a mí? ¿Cómo me floreaste a mí? A ver, cuéntamela. Es un tema de Alaska y Inarama, pues te acuerdas de bailando, de cómo se llama, de cómo pudiste hacerme esto a mí, y todos esos temas, escucha, emblemáticos, ¿no? De aquellos ochentas, ¿no? Ese encuentro hacía, pero... Claro, pues, imagínate, imagínate. Así es, yo también a Gonzalo lo conocía en su faceta de rock en español, así de fan del rock peruano también, ¿no? Bastante. Claro que sí. Por supuesto, también del rock peruano, de los ochentas, y bueno, ahora muchos me dicen acá el zar del tecno, justamente, ¿no? De los noventa, porque... Hoy ha venido a conversarnos acerca de su nueva faceta de productor, de eventos, de Eurodance, de tecno, ¿no? Por supuesto, bueno, comentarles un poco que esto comienza el tecno en el año dos mil quince, ¿no? El primer grupo de tecno que traigo es New Limit, el grupo español, las chicas españolas, y la verdad fue un boom cuando lo hice en el Paraíso de Vitarte, en la carretera central, ¿no? Como ustedes saben, el tecno es una música que estuvo muy de moda en los años noventas, que fue... estuvo un auge tremendo, ¿no? Claro, estoy en la parte comercial, pues, ¿no? En la parte comercial, masiva, imagínate, ¿no? La parte de los coros y todo eso, ¿no? ¿Cómo es que te animaste por ese ritmo, por ese estilo de música? Bueno, vimos que había un vacío, que la gente quería la música tecno, la gente pedía, quería su grupo, revivir y todo eso, y yo decidí, este, juntar un, prácticamente todos mis ahorros para poder hacer el primer evento de tecno en el Perú, justamente, ¿no? Me faltaba un dinerito, ¿ah? O sea, quiere decir que tuve que ir al banco, o sea, tuve que ir al banco y pedirme seis mil soles más para poder realizar un préstamo para poder realizar el primer evento del tecno, justamente. ¿Qué hipotecaste la casa? No, hice un gran sacrificio, la verdad, un gran sacrificio, con mucho corazón, y con muchas ganas de que el público tenga un grupo de tecno en el Perú, que pueda haber un grupo de tecno y lo conseguir, lo más importante. Pero tuvo su recompensa, ¿no? Porque fue un concierto bueno. Hubieron como seiscientas personas, hubo seiscientas personas, y en cervezas, casi cien cajas de cerveza vendidas, así que a las seis de la mañana ya la gente ya salía gateando, imagínate la discoteca ya. ¿Y tú? ¿Cómo saliste? Yo salí también ya, medio zampadín, con guardespaldas y zampadín. No, y todavía así tipo mariojar salió ahí con su, una chica ahí al lado. Bueno, ahora ya, yo tengo ya mi pareja, ya, un saludo a mi amor, este, Evita, acá manda un pequeño cherry, ¿eh? ¡Ah! ¡Habla, pues! ¡Claro, pues! No, pues estamos hablando de las épocas épocas solteras, épocas amigos. Épocas, claro, estás soltero, ¿no? Claro. Actualmente ya, yo estoy ya comprometido, comprometido, amarrado, atado, fácil. Bueno, se puede decir que sí, ¿no? Como tiene que ser. Bueno, pero muy contento, muy contento. Volvamos a la entrevista de hoy día. Ya. Próximo concierto del grupo Max. Bueno, el concierto va a ser el sábado treinta de septiembre, en la discoteca El Capitolio, en el Bolívar de Villa María del Triunfo. Definitivamente ya saben que ustedes están invitados, están acreditados, son grandes amigos míos. ¿Por qué el cambio? ¿Por qué el cambio? Claro, porque el público también, pues tú sabes que primero se iba a organizar en este, al principio iba a estar en otro lado, pues, ¿no? ¿En qué local era? Primero iba a ser en la discoteca justamente del INSE, en la discoteca de esta... José Mangos. Mangos, claro, sí. ¿No? Les explico un poco acerca del cambio. Eso, eso. El cambio básicamente radica en que siempre yo he querido un poco, ponerlo un poco al Tecno como en un sitio más céntrico, de repente, ¿no? Pero parece que no hemos tenido realmente mucho el apoyo del público a veces con este tema, ¿no? Entonces, creo que cuando cambiamos el... cuando hicimos el primer evento y lo hicimos en el Paraíso de Vitarte, en la carretera central, a pesar de ser lejos, fue un boom. A pesar de no tener mucha publicidad. Y al final, creo, creo yo que este cambio va a ser favorable porque cuando me puse a pensar después de tantos eventos que he hecho de Tecno, en Villamaría del Triunfo había, había discotecas de los noventa que hacían música Tecno, ¿no? Claro. Y cuando comencé a pensar en mi cabeza, dije, en el INSE, ahora no ha habido discotecas de Tecno. Jamás. Y no ha habido jamás. Porque hasta donde yo sé, en San Juan de Miros Flores estaba el cine Susi. La Rocola Susi, ¿te acuerdas? La Rocola Susi. Ahí se hacían todos los fiestas Tecno, pues. ¿Por qué lugares no habrás ciudadano en Alaska? Ay, papito, si tú supieras que hay que saber de todo y tú que te decías la mente radicalmente. No, yo solamente, este, Extraño Deseo, Extraño Deseo. Ay, yo te Extraño Deseo, ya fue ya. No, mentira, es una broma. Un gran músico acá, Extraño Deseo, por favor. Claro que sí, es uno de los mejores tecladizas también del, también de acá, del entorno nomás, de su entorno. No, este, la verdad que la música Tecno tuvo una fuerza en los noventa, pero muy bien, muy buena. En el centro de Lima, te borrará la discoteca Cerebro. La discoteca Cerebro, claro. En Miraflores estaba. El Mantaro. El Mantaro. En el centro de Lima también. Sí, claro que sí, en Miraflores creo que también estaba. Si alguien quiere hacer, tiene una inquietud, quiere preguntar algo. Sí, 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 tenemos que nos llamen. Pueden llamar al 242-5581, ya lo saben. Así es. Le van a contestar y nos pasarán su pregunta o nos traen en vivo. Y bueno, comentarles un poco acerca de que he estado pues, esta productora que yo tengo, que es una productora que es mía y es de Daniela Layo, que es un, mi socio que me está escuchando en este momento. Este, hemos hecho ya varios eventos ya. Hemos hecho eventos como New Limit, Mr. President, 247, La Bush, Doctora Albán, este, Loft, Machito Ponce, la cantante de Isos Bates, también la hemos traído últimamente en enero. Claro, yo estoy en los eventos. Y somos una productora que no ha parado, lo más importante es que desde 2015 no ha parado produciendo eventos de este tipo de música, ¿no? A pesar de tener tropiezos y todo, tratamos de seguir adelante, que es lo más importante. Tú sabes que la perseverancia es muy importante en este negocio. En este evento, en este concierto va a haber una gama creo que de DJs, conocidos también de la radio de la época, me parece, ¿no? Sí, justamente al público que está escuchando, les quiero comentar que va a estar Cici León, que es una gran locutora, que estuvo en su tiempo en Sabor Mix, que ella justamente iba con Rocky Rodríguez a todo lo que era en los radiotonos, que hacían en todos los conos de Lima. Y también va a estar el gran Chiqui Rock. Chiqui Rock. Definitivamente, no un emblemático locutor de... Chiqui Rock ha estado primero mucho antes de... De X Estudio, este, noventa y dos, noventa y dos. Y antes también, y después tuvo un programa en Radio OK, que tenía ese programa que se llamaba Recordando el Tecno, ¿no? Exacto. Él, este, es uno de los DJs que... Gonzalo, y yo alguna vez te he visto en un grupo... Ah, ya. Registro, ¿no? Registro, sí, también fui parte de un grupo muy bonito que se llamó Registro, ¿no? Un saludo muy grande para mis amigos, para Julio, para Nelson, para... También para Lucía, también para todos, para todos mis amigos. ¿Van a estar registro en el evento telonear? En otros eventos han estado, ¿no? Ellos, nosotros hemos estado en otros eventos, ¿no? Yo fui parte del grupo cuatro años. Y ahorita ya como que estoy, o sea, como estoy produciendo los eventos... Ya estoy un poco, ya un poco apartado del grupo. Pero igual mantengo una gran amistad, ¿no? Ellos están haciendo, también siempre están en los, como teloneando los eventos. Ellos sí han estado teloneando varios eventos míos. Sí, sí, sí. Ahorita va a estar DJ Bobo, de Yo Soy, y Alexia Peruana, de Yo Soy, también en el evento que vamos a realizar, ¿no? Ya, Registro. Sí, va a estar un golazo, porque va a ser el primer concierto que yo lo voy a presentar como una fiesta, concierto, con esa temática, ¿no? Donde la gente va a ver, no solamente va a pagar su entrada por ver un concierto, sino que va a jugar con los animadores, va a subir al escenario, va a bailar, o sea, fucha, que va a ser un golazo. Sí, también para lo de la Busch, creo que también fue esperado, y ya estamos hablando a partir de las 12 de la noche, se llenó el mango, se estaba repleto, y había fiesta, todo fue temático. Yo les quiero comentar a todos ustedes que la Busch para mí fue un evento grandioso. Espectacular. ¿Por qué? Porque tuvimos 2.500 personas. Así es. Fue un evento que marcó. La capacidad dicen que es 1.200, nada más. Imagínate. No, pero bueno, ya no sé cómo habrán metido. No, pero ahí estuvo los tres. Estuvo los tres pisos, ¿ah? Los tres pisos. Creo que hasta en el baño había gente ya, pero se metieron, se camuflaron, güey. Según han dicho que para fiestas hay más capacidad, pero conciertos es menos. Ah, vale. No sé, no sé cómo se habrán metido Douglas, pero bueno, la cosa es que se metieron. Pero qué bueno, ah, y esa vez. La capacidad para este evento es de 800 personas, nada más. Y lo bonito es que ya hay bastantes entradas vendidas, ¿no? Generales. 800 personas nada más, así que tienen que apurarse en comprar sus entradas porque... Y solamente quedan 80 entradas, nada más. ¿80? 80 entradas, imagínate, están volando las entradas. Están que vuelan. A último momento, tú sabes que el peruano siempre a último momento sí yo quiero comprar y después ya no... De repente ya no van a haber entradas, no sé. Pero la cosa es que estamos ahorita con una racha porque la gente está comprando las entradas y estamos realmente... ¿Está en precio módico? 60 soles, la entrada, 60 soles, la general y la VIP 90 soles porque solamente hay 200 entradas y las cuales solamente quedan 80 entradas. Buenas, qué bueno, qué bueno Gonzalo, que me da un gusto que hayas apostado por este estilo que mucha gente también, bueno, se quedó atrás, pero siempre he querido recordarlo. Y yo me acuerdo que ese día para el concierto de la Bush fueron gente, pues, noventera de la época. De la época, sí. Gente hasta vestida, ¿no? Bien producida. Yo me acuerdo que fue gente producida al concierto de la Bush, ¿no? Yo me acuerdo que en la Bush tuvimos un gran apoyo de los medios. Sí. Estuvimos en América Espectáculos, de ahí estuvimos en Al Aire, de ahí estuvimos en Canal 7. Así es. La verdad fue fabuloso haber estado en tantos medios de un lado para otro y la verdad que fue fabuloso. La verdad que la Bush fue un evento que se hizo con solamente 25 días, nada más. Sí. Menos de un mes para producir todo ese show y un boom, poder realizar todo el evento. Una pregunta. Sí. A mí me, personalmente a mí me encanta una banda que se llama Twin Limited, creo que es conocidazo. ¿Por qué no apostar por de repente contratar o ya no es tan vigente? Pensamos traerla también, de repente para el otro año estamos pensando... Pero no morir. Estamos pensando traerla para el otro año también. También estamos viendo grupos como de repente como Aysensee, como Digibobo, también estamos viendo también Randy Bush también. Tenemos una llamada. Hola. Hola, buenas noches. ¿Aló? 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 Hola. Hola. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Hola, ¿tu nombre? Frank Alvino. Hola Frank, cuenta tu pregunta. Sí, el saludo agradecido acá también en la zona de Villa Salvador, agradeciendo aquí a Gonzalo Terry por este gran evento que va a hacer con Max acá en Villa María. Bien, tu pregunta de repente para él quizás. ¿Tienes alguna inquietud sobre el evento? ¿Qué otros proyectos más tienes Gonzalo para los próximos meses que vienen? Bueno, este... ¿Qué tal? En primer lugar, déjame saludarte hermano Frank. Gracias más bien por siempre estar en nuestros eventos, estar ahí, ¿no? Siguiendonos, ¿no? Y la verdad, me siento muy contento de estar acá al lado de dos grandes amigos que los conozco muchísimos años. Así es. Y a casi diez años que los conozco. Tú eres mi... como Ferrando. Yo te descubrí. Claro, imagínense. La respuesta, la respuesta. Bueno, la respuesta, la verdad. Estamos explayándonos mucho, creo. Bueno, la respuesta es que sí. Tenemos la intención de terminar este evento de Max, que es en septiembre, y traer un grupo más para poder cerrar el año. Si tú te has dado cuenta, hermano Frank, siempre... en el 2015 traímos tres grupos internacionales de tecno al Perú. En el 2016 también trajimos tres. Este año 2017 vamos dos con este Max y esperamos uno más que posiblemente parece que va a ser Randy Bush. parece que es justamente la que... parece que es la elegida, parece, ¿no? Pero hay otros grupos que también estamos viendo, pero parece que va a ser Randy Bush el siguiente grupo, ¿no? Qué bueno, es una alegría. Me da gusto. Y para toda la gente de la comunidad, como se le llama, tecnera, ¿no? Que les gusta... Habla un poquito más alto, Frank. Qué gusto, ¿no? Que tenga más eventos aquí en Lima, Perú, Gonzalo Terry, para toda la gente tecnera, amante del Eurodang. Por supuesto, hermano, vamos a seguir adelante. Mientras esté con vida, vamos a seguir adelante. Ahora estoy vivito coleando, felizmente, ¿no? Así que tengo que seguir adelante, no más, dándole duro a esto. Mientras siga llenando los conciertos, va a seguir con vida. Y va a llenar los buenos hijos. Lo que se necesita es que se difunda más la música de lo que es el Eurodang, ¿no? Por supuesto, siempre el Eurodang lo tengo acá en el corazón, de verdad. Lo tengo muy, muy, muy grande y me siento muy contento de haber sido el primero, el pionero haciendo este tipo de eventos, ¿no? Algo así. Le ha agarrado un gran cariño, ¿no? Se puede decir, ¿no? Sí, claro que sí. Y apostar por el Perú en traer estos eventos a Eurodang. Por supuesto, hermano, por supuesto. Te mando muchos saludos. Muchas gracias a ti, entonces. Que sigan los éxitos, Gonzalo Terry. Muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo también para todas las personas por allá. Sí, quiero mandar más bien unos saludos. No sé si me dejen, chicos, a ver. Quiero mandar unos saludos para, bueno, para Evita definitivamente en pareja, en este momento que la quiero mucho. Quiero mandar a Richard, quiero mandar a todos los amigos que me están escuchando, a Daniela Layo, a todas las comunidades, ¿no? A la comunidad Tecnodisco, Tecnonorte, Tecnoperú, Eurodang Perú. Ataque Tecno, a todas las personas que me están, Family Dance. La verdad son muchas comunidades. Tecnodancer San Juan de Lurigancho, Tecnodancer San Juan de Lurigancho Oficial. Quiero mandar a Percy Gómez. Quiero mandar saludos a Carolina Quispe, también es una amiga, también. Quiero mandar saludos a todas las personas que están escuchando este espacio radial en este momento, muy sintonizado, de mis grandes amigos Alaska y Douglas. Y yo, la verdad, me siento muy contento de estar acá en el programa, muy feliz. Y definitivamente yo deseo muchos éxitos a este programa porque es un programa muy bonito, que es muy interactivo, muy lindo y perfecto, ¿no? Vamos a seguir ahí andando de verdad. Claro, y aparte creo que ya hemos estado teniendo unas conversaciones para que de repente la banda Max esté en el programa. Sí, sí, justamente estamos para que el grupo Max esté en el programa, esté en vivo y pueda estar ahí, pues, a través de la señal de Radio Miraflores, por supuesto, ¿no? Y quizás también comprometerte a que nos regales un par de entradas para el público. No, es mucho pedir, quizás porque el público va a estar acá y va a querer también, de hecho, de repente, saber. ¿Eso es cuando ya esté más cercano el evento? No, sí, ¿no? Que el público ya, así como Frank, ya nos está escuchando, ya se está sintiendo comprometidos a escuchar este pendiente, ¿no? ¿Cierto, Gonzalo? Sí, sí, por supuesto. De hecho, que voy a traer entradas para poder sortear con todos los oyentes de Radio Miraflores y su programa. Y, bueno, comentarles que este evento es el 30 de septiembre en la discoteca El Capitolio de Villameda del Triunfo y que las entradas están a la venta en tu entrada de Plaza Bea y Vivanda. ¿En dónde está la discoteca? La discoteca está en el mismo boulevard de Villamaría del Triunfo, en la misma boulevard. Está justamente al frente del Banco de la Nación de Villamaría del Triunfo. Sí, está recontracéntrico, así que chicos, cuando vayan, no se preocupen, no se van a perder, va a haber arra de seguridad, cualquier cosa me dicen para mandarles un guardaespaldas para que los haga salir, no más, sin problemas. Aparte de Max, ¿nos comentabas quiénes más van a estar? Va a estar Di Bobo de Yo Soy, va a estar Alexia y va a estar Chiqui y Cici León. Va a ser un eventazo tremendo, ¿no? Una fiesta-concierto de los noventa del Tecno. Pero es todo un evento, en serio. Todo un evento, por supuesto. Y se va a llamar El Concierto. El Concierto, ¿no? Porque es la primera vez que vamos a juntar a dos locutores emblemáticos de la radio de los noventas, como Chiqui y Cici León. Porque siempre o viene Cici o viene Chiqui, o viene Chiqui o viene Cici. Y ahora vienen los dos juntos. Qué buenazo. Va a ser un golazo, gracias. El productor va a estar vestido como en la época del Tecno. Ah, sí, va a hacer sus movimientos así, tipo Breakdowns. Va a hacer su... Va a hacer su show de baile. Su coreografía, su coreografía. Yo estoy preparando ya las coreografías para hacerlas. La empresa, la productora que tienes, ¿tiene algún nombre? Sí, se llama Like Entertainment. Like Entertainment, la buscan en Facebook. Y bueno, somos una productora joven, nueva prácticamente, y que con mucha aspiración, ¿no? Hemos hecho ya eventos con Ace Obey, con La Bush, con Doctor Albán. Y obviamente esto es gracias a un apoyo muy fuerte de un colega, un amigo, un hermano que se llama Daniel Alayo, que con él justamente siempre muevo la página y todo eso, ¿no? ¿De un inicio junto a él? Bueno, de un inicio yo comencé prácticamente en New Limit, lo comencé solo. Ah, con tus ahorros, con tus ahorros. Con mis ahorros, claro, solo. Con tus hijos, también, con tus hijos. Solano, pero a medida que fui creciendo ya, quería ser eventos más grandes, me tuve que unir, ¿no? Y en La Bush hicimos una sinergia increíble, ¿no? Con Daniel y pudimos llenar la discoteca, que es lo más bonito, ¿no? Y ese recuerdo más bonito que tengo, de todos los conciertos que he hecho hasta el momento, en estos 10 años que tengo como produciendo shows. Y Doctor Albán también fue muy bueno, ¿no? Fue muy bueno también. Muy bueno y tuvimos muy buena situación de público también. Hubieron dos conciertos, uno en Chile y otro en Perú. ¿El de Chile también lo organizaron ustedes? No, no lo organizamos nosotros, pero estuvimos con Doctor Albán en Chile. Estuvimos ahí acompañándolo y todo eso, ¿no? Como un management, algo así, como un spot booking, algo así se podría decir. Buenas, ¿no? Vamos a desviar la entrevista un ratito de algo personal. Y el Grupo Virus en tu vida, ¿qué pasó? Bueno, el Grupo Virus en mi vida tiene un papel fundamental siempre latente, como tú sabes, ¿no? El Grupo Virus es un grupo que particularmente a mí me influenció mucho en lo que es el rock en español, ¿no? O sea, es mi grupo en el aspecto del rock, es el grupo que más me gusta, ¿no? O sea, y en el aspecto obviamente del tecno me gusta pues la Bush. Creo que la Bush es el mismo favorito, la Bush y Doctor Albán, diría yo que son mis favoritos, ¿no? Pero Virus definitivamente me gusta mucho y obviamente también en su tiempo también tuve un grupo también. No sé si te acuerdas, hace muchos años. Sí, yo me acuerdo que... Donde estuviste, creo que un ensayo, ¿te acuerdas? A mí me voy a ensayar en mi casa. ¿En tu casa? Un par de veces, claro. Sí. Esos ensayos. Te despertamos a todos los vecinos. No. ¿No? ¿Te acuerdas? A mí mamá, no. Pero es... Pero... Justamente cuando ya estabas en esto de empezando a tener ya este... Esta movida... Estas ganas de hacer... No, claro, las ganas de hacer los eventos, probaste primero con dos bandas, con dos bandas, dos artistas... La Honorable Sociedad. La Honorable Sociedad y... Y este... ¿Cómo se llama? La Honorable Sociedad, la Honorable Sociedad, la institución cívica... Pero fueron, claro, los primeros con los que probaste siendo productora, ¿no? En el año 2013, más o menos, ¿no? En el 2013 hizo un evento, sí, de los ochentas, donde estuvo... Sí, claro que en español. La Honorable Sociedad, institución cívica, Fiorella Cava de Urpojas... Así es. Río, Miguel Abuelo Peruano... Y este... Y me parece que también este... Toño Jauregui... Toño Jauregui... Y también estaba otro grupo, creo que era... Cardenales. Cardenales también estuvieron, ya me acordé, Cardenales. Claro, claro que sí. Claro. Y bueno, pues este... Así, chicos, la verdad... ¿Qué les puedo decir? Le he agarrado un cariño tremendo al tecno, ¿no? Ahorita mi cabeza es full tecno ahorita, aunque no crean, ya... Soy un tecnero acérrimo en este momento. O sea, no escuchabas el tecno antes, o sea, como tanto como lo que ya... Se podría decir que siempre me ha gustado el tecno. Todos hemos escuchado tecno, todos hemos bailado tecno. Yo bailo tecno. Yo también bailo tecno. O sea, y a mí me encantaba lo que era el tecno. Si la gente en la época radical del rock, entonces era un poquito así... No, pero en ese tiempo... Pero yo siempre he escuchado todo. Ibas a las discotecas y estaba, el tecno estaba así en todos lados. Claro que sí. Y por eso, bueno, ahora que ya te apasiona ya lo que es el tecno, un poquito tarde. Y recordar que la primera vez que fui a la discoteca yo fue en el año 96. En la primera vez que yo fui a una época porque tenía un amigo que tenía 20 años. Todos mis amigos, yo vivía en Lince. Y todos mis amigos eran mayores que yo. Y yo me moría por ganas de ir a una discoteca. Y me dijo, te voy a llevar al Mantaro, te voy a llevar al Cerebro, te voy a llevar a la calle 8, me decía. Calle 8. Y yo la verdad, cuando fui y llegué la primera vez al Cerebro todo, todo era pues full tecno. Y pucha, que para mí era, la verdad, era algo loco, ¿no? Porque yo era todo chibolito, así, no sabía ni cómo sentarme, imagínate. Y veías de repente chicos que bailaban, pues... Veía a personajes que bailaban, claro. Claro, hacían su coreografía, esas cosas del momento. Esa es la coreografía que va a ser... El día 30 de septiembre. Ya saben que si quieren verme bailar, tienen que comprar su entrada, entonces, en tu entrada de Plaza de Vivienda. Y comprarla ya. Porque no voy a hacer que ya no vayan a entrar, ¿sabes? Ya saben, los que compren su entrada, las van a postear en Facebook. Es decir, yo voy especialmente a ver bailar a Gonzalo. Exacto. Vamos a ver, pues, entonces... Así que, así como ya decía, que te encanta ahora el tecno y eres así, full. Claro, sí. Ahora te quiero ver bailar. Y quiero mandar un saludo a un amigo que se llama Richard, que también está escuchándome, y que el sábado, este sábado, va a tener un evento. A ver chicos, si pueden ir, sería lindo que puedan ir. En la Rocola Susi. Está haciendo su aniversario de la comunidad del ataque tecno. Y justamente a ver si pueden asistir, pues sería lindo, ¿no? A ver si van, pues. Ahí tienen unos pasos ahí para que vayan ahí a cubrir con Radio Miraflores. Un adelanto del baile de Gonzalo, este sábado en la Rocola Susi. Sí, porque el espacio es bien amplio, así que tiene sobra para hacer tantos lingos. Bueno, pues, amigo Gonzalo, ha sido un gusto tenerte aquí en tu vieja Radio Miraflores. Así es, amigos. Y un saludo nuevamente a todas las comunidades del tecno. Y un saludo para Eva. Un saludo para Evita, para mi amor, Evita, que la quiero mucho. Qué lindo que estés viendo el programa, y me disculpan porque no son las bendecidas, ¿no? Es una cosa de... Es en joda, en joda. Pues es cosa de los momentos, ¿no? Claro, pues es una joda para Tinelli. Claro, gran amigo. Es un gran amigo de Gonzalo Terri. Claro, pues de tanto tiempo, imagínate, de Nóctulus, de Mauvar, de Sonanip, imagínense, de la Casona. Oye, 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 aguanta, aguanta tu coche. Sonanip, te habrás sido tú solo. No, eso fue hace años, fue muchos años atrás. Ah, ya, ya, pero no me metas en la colada. Qué amigos te habrán llevado a ese lugar, ¿no? Qué amigos te habrán llevado a ese lugar. Ya. Bueno, amigos, el programa del día ya se acabó, la palabra de despedida de nuestro amigo Gonzalo. Un saludo para todos los amigos tecneros que están escuchando en este momento de la entrevista. Un saludo muy grande, enorme a todas las comunidades que me están escuchando. A todos los quiero un montón, la verdad, a todos los voy a apoyar, obviamente. Ese es un tema que para mí es importante. Así que ya saben que tiene un gran amigo, un gran aliado, que se llama Gonzalo Terry, que tiene acá la productora La KTTM, y que justamente el sábado 30 todos tenemos una cita en el gran concierto de Max, una de las bandas más importantes de los 90. Yo diría hasta a veces de culto, porque el grupo Max para mí es un grupo que todos en algún momento lo hemos escuchado en una fiesta, en un tono, pero no sabemos el nombre del grupo, si sabemos las canciones, ¿no? Diría que es el perfecto grupo de culto, con temas como No More, como Get Away. Ya saben que compren sus entradas en tu entrada de Plaza Bea y Vivanda. Y para la gente que no quiere salir de repente en tu entrada de Plaza Bea, puede comprarlo en joinas.com, que es por internet también. Ahí la pueden comprar. Muy bien. Bueno, muchas gracias Gonzalo, muchas gracias amigos Ramiro Flores, y ya saben, la próxima semana aquí en tu programa Lima de Negro, la banda Índigo. Chau chicos, nos vemos mañana en Jarro Café y el sábado en Dablut. Dablut, chau. Chau, chau, chau. Aplausos. 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 Aplausos.